Música Vengo de parte de la consultora que tiene para la prevención de desastres Una consultora que tiene una serie de áreas técnicas entre las cuales está el asesoramiento técnico a los gobiernos locales y regionales Música Riesgo con notas o denotas mejor dicho La probabilidad de daños Todos somos elementos expuestos frente a esos peligros Música Música Si nos vemos que las ondas se van pegando Acá es que la despedida de la calentamiento del mar Vamos a tener sequía y nevada En la parte de la que vamos a hacer Música Tú has programado un problema Te ha dado un presupuesto para solucionar ese problema Si no lo solucionas, entonces te estás aumentando el gasto del presupuesto que no te acuerdas Se ha hecho la canalización de ese grande Se ha hecho la canalización de pinoa que recibe, se ha culminado Y en mi ojo se ha hecho la limpieza que compete a todos los chichas Música 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 Música